Felicidad enorme lo que deseo para todos nuestros seguidores a nivel nacional dele me gusta Venezuela y el botoncito debajo dele suscribirse y a lo que le salga la campanita le da un solo clic allí para que quede suscrito a nuestro canal hoy día sábado venimos con la buena orientación a los animalitos información donde buscamos el desquite Venezuela la verdad que últimamente hemos bajado el nivel de acierto hay que decirlo la verdad que en el lotoactivo ya tenemos dos días cobrando con un solo animalito cuando normalmente clavamos dos animales, tres animales, hasta cuatro animales en una sola jornada así que hoy venimos con un cuchillo en la boca Venezuela con nuestra orientación haciéndole la invitación a que envíe la palabra loto muy fácil la manera de que hoy sábado se lleve nuestra asesoría bueno la verdad que la información del día de hoy le puse allí un trío de animales, revienta jaula, no revienta banca, revienta jaula estos se salen hoy con seguridad Venezuela envíe la palabra loto al código 1224 son los datos más corridos a nivel nacional en todo el país jugada de diamante, mucha fe que hoy estaremos matando fijo, fijo con nuestra orientación así que usted lo obtiene en este momento enviando la palabra loto al código 1224 son tres disparos certeros Venezuela para que usted consiga en grande hoy con el favor de Dios estaremos explotando con nuestra información el regalo para hoy, el burro Venezuela bueno desde el día que dije que el regalo era maduro y que me había equivocado y era el burro, yo creo que nos cayó la pava desde ese día así que no vamos a nombrar aquí a ese elemento así que el regalo es el burro, es el animal el burro en el loto activo así que la información precisa, fija, garantizada usted lo obtiene enviando loto a la 1224 solamente tenemos 100 cupos disponibles y ya varios usuarios ya están enviando su mensaje de texto que no se quede por fuera en el día ayer matamos con el oso en el loto activo hoy mínimo dos de los tres fijos estaremos allí dando en el clavo con esa orientación estaremos matando la liga también activada la palabra granja Venezuela, ayer matamos con el super garantizado del carnero que fue dato fijo Venezuela y hoy los invito a que disparen a quemarropa con la información les tengo tres disparos con los cuales estaremos dando en el blanco los invito a que envíen la palabra granja al código 1224 son los datos calientes Venezuela, me gustan una bola hay ganancias en puerta en el día de hoy con nuestra asesoría y bueno, esta jugada hoy estará derrochando clases y se impondrá con autoridad el regalo en la granja millonaria es el caballo la información exclusiva la información precisa la información ganadora lo más fijo para el día de hoy sábado usted lo obtiene enviando la palabra granja al código 1224 y culminando lo que es la parte de los animalitos bueno, también tenemos activada como ya es costumbre todos los días lo que es la palabra selva de nuestro código 1224 y hermano, estamos con la gallina que fue información fija información garantizada mi jugada hoy día sábado 11 de noviembre bueno, tiene bastante peso mucha fuerza esta orientación por seguimiento me gusta para que en el día de hoy sábado salga es jugada clave envíe la palabra selva al código 1224 todos a prepararse para ganar en el día de hoy sábado vamos contra viento y marea y les hago el llamado a ustedes que me están sintonizando a que inviten a sus familiares a su tío, a su primo a su prima, a su tía a que hoy consigan con nuestra orientación usted envíe el mensaje de texto e indíquele el dato no importa no es que lo está regando simplemente va a poner a conseguir así allí, disculpen a sus familiares en el día de hoy con la información del otro selva así que primero que nada envíe selva a la 1224 para que le llegue la información fija el regalo para hoy la jirafa Venezuela y ahora nos metemos en lo que es el mundo deportivo el mundo de la NBA el mundo de la NHL donde les comento que ya tenemos activada la información para el baloncesto la NBA hoy con 11 encuentros ustedes se llevan las 6 jugadas más fijas enviando la etiqueta NBA a la 1224 bueno y ustedes conocen cada una de las etiquetas NBA NHL directa doblete altas y la palabra bajas de nuestra mensajería que ya usted conoce también como lo es 1224 la 1224 la orientación profesional usted la recibe allí a través de nuestra plataforma de mensajería detecto así que envíe NBA la 1224 para que se lleve las 6 jugadas fijas especiales para el día de hoy sábado allí bueno tenemos como regalo para el día de hoy el equipo de Cleveland me gusta Runeline como regalito en el baloncesto también activada la etiqueta NHL para que se lleve la información bien detallada completa y ganadora en el hockey sobre hielo hoy me gusta como regalo el equipo de New York Ranger me gusta como regalito para todos los que nos sintonizan a nivel nacional información precisa en el hockey enviando muy fácilmente la etiqueta NHL a la 1224 activada la palabra directa lo más fijo hoy va en la NBA un equipo Runeline da pocos puntos Venezuela y gana galopando envíe la palabra directa que ese es el disparo súper garantizado para el día de hoy ahí es donde los francotiradores van a colocar el dinero sin miedo si usted tiene veinte mil treinta cincuenta cien doscientos quinientos un millón dos millones tres millones diez millones jueguelo todo allí en esa palabra directa de la 1224 para que se dé colita y ahí no van a sufrir porque la información hoy gana muy fácil también activada la palabra doblete con la redoblona millonaria solamente dos informaciones les puse dos equipos Runeline en la NBA en doblete a la 1224 y también tenemos activada lo que es la palabra altas y la palabra bajas de la 1224 así que yo me despido Venezuela deseándoles muchísima suerte agradecido con todos los que siempre nos colaboran dándole me gusta allí a través de youtube cada día son más los seguidores que tenemos a través de nuestro canal así que usted también intégrese allí a nuestro canal en youtube para que le llegue la notificación una vez que montemos el avance informativo así que feliz sábado para todos muchísima suerte siento rabia con tristeza